Estimados amigos, esto es insólito y considero que hasta un insulto a Dios. Sucede que la semana pasada, el 13 de noviembre, un grupo de distintos líderes religiosos de todo el mundo, del judaísmo, el islam, el budismo y otras muchas religiones, subieron a la cima del monte Sinaí, aprovechando el evento político de la COP 27, para publicar los nuevos 10 mandamientos en un acto simbolio que propone arreglar supuestamente el problema del cambio climático. Pero lo que realmente sucedió allí, creo que no solo es un insulto a Dios y su palabra, sino que es también un encuentro ecuménico que nos debe abrir los ojos en cuanto a lo cercano que estamos de que se cumplan las profecías apocalípticas. En este video les voy a comentar esta noticia y les hablaré sobre los tres aspectos que veo importantísimos y proféticos en cuanto a esta noticia que no veo que se esté comentando mucho en las redes, pero que usted necesita saber urgentemente. Así que vamos con la intro y ya comenzamos. Muy bien, antes de comenzar te quiero pedir que si no te has suscrito aún a nuestro canal, que lo hagas ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que sacamos aquí cada miércoles hablando sobre temas profundos como este. Y también te voy a pedir, por favor, que si este tipo de temas te gustan, que nos dejes un fuerte like entonces para mostrarnos así su apoyo. Ahora bien, como les decía, a principios de este mes de noviembre del 6 al 18 se realizó en Egipto la cumbre climática conocida como la COP 27, donde miles de líderes políticos, periodistas, especialistas y distintos grupos y organizaciones se reunieron como hacen anualmente para discutir la crisis del clima y buscar soluciones al respecto. Cabe decir que esta actividad ya ha tomado lugar en algunos momentos distintos, pero lo que sorprendió a muchos de esta ocasión o reunión pasada en particular fue que se trajeron a muchos líderes espirituales de distintas religiones como el judaísmo, el islam, el catolicismo, el budismo y otras religiones en un acto ecuménico para subir juntos a la cima del monte Sinaí, donde dicen algunos que fue donde Moisés recibió los mandamientos de Dios y subieron allí estos líderes políticos para crear y proclamar los 10 nuevos mandamientos que solucionen el problema del clima. Estos 10 mandamientos propuestos fueron los siguientes. En primer lugar, dijeron ellos, somos los administradores de este mundo. Número 2, la creación manifiesta la divinidad. Número 3, todo en la vida está interconectado. No hagas daño. Cuida el mañana. Elévate por encima de tu ego, por nuestro mundo. Cambiar nuestro clima interior, dice el número 7. Arrepentirse y volver. Cada acción importa. Y finalmente, usa la mente y el corazón abierto, dicen estos supuestos nuevos mandamientos. Evidentemente, al analizar estos 10 mandamientos parecieran a simple vista algo bonito y hasta de ciertos buenos valores, pero realmente hay mucho escondido ahí que ofende a Dios y que lo voy a comentar a continuación. De hecho, tomé nota de tres aspectos o datos importantísimos que he estado analizando con respecto a esta noticia que usted necesita saber. Lo primero que me escandalizó de estos nuevos 10 mandamientos propuestos es que no tienen nada que ver con Dios, con Cristo, ni con la Biblia, sino que más bien notamos que están centrados en el hombre y en el humanismo, que se trata de un sistema filosófico que enseña que no necesitamos de Dios ni que tenemos que regirnos por los principios morales que Dios dicte, sino que exalta al hombre como el centro y como capaz de dictar su propia ética y reglas en ausencia total de Dios. Fíjese que toda esta palabrería que dijeron ellos tiene que ver con exaltar al hombre con frases como somos los administradores del mundo, elévate, usa la mente, etc. Pero además es curioso que hasta se infiltra muy ligeramente el panteísmo porque en el segundo mandamiento dice que la creación manifiesta la divinidad y ahí de lo que están hablando realmente es del panteísmo, que es una doctrina y creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina, o sea que el universo es Dios mismo y esto es todo parte de religiones y doctrinas heréticas como el hinduismo, la nueva era, la metafísica y otras muchas cosas que son mentiras del diablo para engañar a las personas. Así que esta propuesta no tiene nada que ver con Dios ni con su palabra, sino con doctrinas que son contrarias totalmente al Señor. Lo segundo que quiero decir sobre estos diez mandamientos es que son un desafío o insulto a Dios por el hecho de que usaron el monte Sinaí como sede para esta liturgia pagana, tratando así de imitar a Moisés quien subiera al monte Sinaí para recibir los verdaderos diez mandamientos de Dios. Por lo que si los líderes del mundo quisieran subir a este monte en un acto verdaderamente de arrepentimiento hacia Dios para que tenga misericordia, lo que tenían que haber hecho es realmente leer la palabra de Dios, la Biblia y volverse al Dios verdadero. Pero en vez de esto hicieron burla de todo esto al subir allí para dictar diez nuevos mandamientos humanistas y paganos que nada tienen que ver con Dios y esto es otro acto del mundo diciéndole a Dios no te necesitamos, no queremos tu ley y eso mi estimado amigo trae la ira de Dios. Permítame decirle esto con mucho cuidado. Todos los desastres que el mundo está viviendo aún en cuanto al supuesto problema del clima son resultado del pecado. En el tiempo de Elías hubo sequía sobre la tierra durante tres años y medio y se trató de un juicio de Dios producto del pecado del hombre. Todos los fenómenos que estamos viendo a nuestro alrededor, las enfermedades, los conflictos y las naciones yendo de mal en peor, todo es consecuencia del pecado porque el pecado es afrenta de las naciones como dice Proverbios 14. Lo que el mundo necesita no son nuevos mandamientos ni estrategias, sino volver a la palabra de Dios. Lo que hay que hacer es humillarse delante de Dios de corazón y pedirle perdón por tanto pecado, por aprobar leyes que van en contra de él y por rechazar al autor de la vida que es Jesucristo. Dios dijo en su palabra, así se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estimados amigos, no habrá sanidad para la tierra ni las naciones si no se humillan delante del Dios Todopoderoso. Y lo tercero que quiero decirles sobre esta noticia que me impactó es que evidentemente esto representa una señal más sobre los eventos del fin, porque esta reunión fue realmente un evento ecuménico, y eso habla del plan del anticristo y del falso profeta para el fin de los tiempos. Como ya les expliqué en un video del ecumenismo, no es bíblico porque no es el deseo de Dios que su pueblo se mezcle con el paganismo, sino que más bien se nos dice en Apocalipsis 18 que salgamos de la gran ramera para que no participemos de sus pecados. Pero esto que se está haciendo ahora del ecumenismo tiene que ver mucho con el plan del anticristo, porque este unirá a todas las naciones y religiones del mundo bajo un mismo gobierno y una misma religión, donde él mismo se proclamará como Dios y para hacerlo usará la ayuda del falso profeta, un líder religioso que se hace pasar por seguidor de Cristo, pero que conducirá a millones de personas hacia el anticristo. Les recomiendo, de hecho, que miren luego de este video un video donde hablo sobre el falso profeta para que usted sepa quién pudiera ser. Pero lo que sí está claro es que todo esto se trata de la preparación para el fin de los tiempos, y por esto la iglesia necesita estar alerta y saber que Cristo Jesús viene muy pronto. Ahora bien, quiero terminar con esta nota de ánimo para fortalecer tu fe con este video. A mí me da mucho gozo saber que, aunque los reyes políticos y religiosos del mundo se levanten contra Dios, todavía Él está sentado en el trono y gobierna sobre todos. Y esto me recuerda al Salmo 2 que dice, Por favor, note que esto es lo que realmente está pasando en este tipo de noticias. La gente congregándose para separarse de Dios, pero el Salmo responde, El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y termina diciendo, Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y esto, mi estimado hermano, habla sobre Cristo Jesús y su poder, sobre todo principado y reino. El Salmo termina diciendo, Bienaventurados todos los que en Él confían. ¡Aleluya! Mi estimado amigo, yo te animo a que pongas tu fe en Cristo Jesús y que no te dejes engañar por el pecado, ni el humanismo, o sectas y movimientos satánicos como la metafísima.